Voz de la Patria Grande Rusia frustra un ataque de Kiev contra un buque militar ruso en el Mar Negro. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la misión de la nave es garantizar la seguridad de los gasoductos Turkish-Estrean y Blue-Estrean. Rusia ha frustrado este miércoles un ataque ucraniano con tres lanchas no tripuladas contra el buque Iván Gers, que se encuentra en el Mar Negro, a 140 kilómetros del Bósforo. Informó el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Desde el organismo detallaron que el ataque lanzado contra la nave, que tiene por misión garantizar la seguridad de los gasoductos Turkish-Estrean y Blue-Estrean en la zona económica exclusiva de la República de Turquía, se produjo a las 5.30 de la mañana. Todas las embarcaciones enemigas fueron destruidas por el fuego de las armas regulares del buque ruso, reza el comunicado. Ahora, la nave Iván Gers sigue cumpliendo sus tareas asignadas, asegura el Ministerio. Tras el atentado terrorista del 26 de septiembre de 2022 contra los Nord Stream 1 y Nord Stream 2, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están tomando medidas para proteger dichas instalaciones. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!